Bien, continuamos con el siguiente video. En este caso vamos a medir nuevamente aquí el producto. Tenemos 390 gramos. Entonces, hemos montado la tabla de las naranjas. Repito, la fécula de maíz que tenemos está húmeda, está apelmazada, no está esponjada, no está cernida. Tiene grumos. Se está haciendo la prueba de estrés con las condiciones más desfavorables. Entonces, presionamos el pedal. Baja. Uno, dos. Soltamos. Vamos a ver qué acontece. Entonces, dijimos que teníamos 390 gramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a llenar esta cavidad. Vamos a llenar. Tenemos 381 gramos. Entonces, fueron 9 gramos. Vamos a suponer que fueran 8. Por lo que tanto se pasó además. Entonces, a la cavidad perfectamente le caben 8 gramos. Esto que estamos diciendo, que bueno, que el volumen de la pieza está adecuado. Repito, no está esta fécula de maíz adecuada como para el proceso, porque no es la adecuada, tiene grumos, no está del todo bien. Pero bueno, funciona perfectamente bien aún así. Por favor, reviste el siguiente video de la serie. Gracias. 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 Gracias.